En un momento dado, Ea cae en la cuenta de que el depósito de agua se ha terminado, de modo que para llegar a la Tierra deben repostarlo, y lo hacen aterrizando en Marte. Una vez ahí, los héroes extendieron lo que aspira agua, las entrañas del carro se llenaron con las aguas de un lago. Se describe a Marte como un planeta con cimas nevadas y grandes lagos, su aire podía respirarse y sus aguas beberse. Cuando por fin se aproximaron a la Tierra, Anzu gritó, el carro debe frenarse o perecerá en la gruesa atmósfera de la Tierra. Con lo cual, Ea le ordenó, haz círculos para frenar alrededor del compañero de la Tierra, la Luna. Entonces, el carro celeste circundó la Luna, hasta que empezó a frenarse y entonces se dirigió hacia la Tierra. La red de atracción de la Tierra es demasiado poderosa para descender en Tierra Seca, dijo Anzu. De modo que Ea le ordenó que descendiera sobre el océano. La nave flotó como un barco y se deslizó hasta llegar hacia una zona pantanosa. En el hablador se escuchó una voz. Sed bienvenidos a la Tierra, estaba diciendo a la luz. Siguiendo sus instrucciones, Ea, Anzu y el resto de la tripulación se vistieron con trajes de pez y se sumergieron en las aguas, hasta que por fin vislumbraron la nave de Alalu y a este que les estaba saludando con los brazos extendidos. Ea salió del agua y Alalu llegó corriendo hasta él y le abrazó con fuerza. Y le dijo, bienvenido a un planeta diferente. Alalu se erigió como el comandante de la Tierra y les dio la bienvenida a todos. Pero los recién llegados se asustaron al ver la puesta del sol. Alalu les tranquilizó. Solo marca el fin de un día en la Tierra. Echaos para un breve descanso. Una noche en la Tierra es más corta de lo que podáis imaginar. El sol pronto hará su aparición. Pero en esa primera noche en la Tierra, nadie pudo dormir. Aterrorizados por aquella oscuridad. Cuando salió el sol, todos se relajaron y se sintieron aliviados. Pero no hubo descanso para nadie. Había mucho por hacer. Ea ordenó construir campamentos, edificando casas con ladrillos de arcilla. A un ser llamado Enkimdu, le encomendó que elaborara una frontera frente a los pantanos. Un lugar donde reunir las aguas que llovían del cielo. Así, se separaron las aguas de debajo, de las aguas de arriba. Se separaron las aguas de los cenagales, de las aguas dulces. El visir de Ea, llamado Isimust, se encargó de edificar, seleccionar y etiquetar las plantas y frutas que iban descubriendo. En el quinto día, Ea ordenó construir un barco de juncos para valorar la extensión de los pantanos. Hizo construir redes y trampas para pescar las distintas especies acuáticas que pululaban esas zonas y estudiarlas. Hizo lo mismo para cazar aves y así proveerse de alimento. En el sexto día, Ea le asignó a Enursak la tarea de distinguir lo que se arrastra por el suelo de lo que camina sobre pies. Pronto descubrieron animales feroces de los que tuvieron que protegerse, levantando una valla de protección alrededor del campamento. Cuando llegó el séptimo día, Ea congregó a todos los héroes y les dijo, Hemos emprendido un viaje peligroso desde Nibiru hasta el séptimo planeta. Muchas cosas buenas hemos conseguido. Hemos establecido un campamento. Que este día sea de descanso a partir de ahora. El séptimo día será siempre de descanso. Desde entonces, el sábado, se convirtió en el primer día de descanso semanal. Que a partir de ahora se le llame a este lugar, Eridu. Hogar en la lejanía será su significado. Que se mantenga una promesa. Que Alalu sea declarado comandante de Eridu. Durante esa primera expedición de los Anunnaki en la tierra, se diseñó a través del dios Ea, un sistema para extraer los metales que contenían las aguas. Según los textos, el agua era drenada hacia un recipiente de cristales, que clasificaba cada tipo de metal. Había hierro y había cobre. Y otros metales también. De oro se había acumulado el montón más pequeño. Mientras, Ea estaba fascinado por los movimientos de la luna. Entonces, empezó a estudiar sus ciclos y acuñó la palabra mes, para designar una vuelta lunar completa alrededor de la tierra. Después, estudió el sol, y observó que cada seis meses ingresaba una estación, que bautizó como invierno y verano. A la vuelta solar completa, la llamó Año. El rey Anu no tardó en preguntar por el oro. Pero Ea, preocupado, reconoció que no habían obtenido gran cantidad a través de los pantanos. Al finalizar el año, se hizo cuenta del oro acumulado. No había mucho para enviar a Nibiru. Las aguas de las ciénagas son insuficientes. Que se traslade el carro a lo profundo del océano. Así dijo Ea. Nibiru se estaba acercando a la tierra, pasando entre Marte y Júpiter, momento clave para enviar en una nave el oro conseguido. Sin embargo, Ea tuvo que suspender la entrega. No había suficiente oro. Que pase otro char, que se doble la cantidad, le aconsejó Ea a Anu. Se siguió obteniendo oro de las aguas del océano. El corazón de Ea se llenaba de aprehensión. Cuando por fin había transcurrido otro char, y Nibiru volvía a aproximarse, Ea por fin había acumulado suficiente cantidad de oro para enviarlo. Pero había un problema. Solo podían viajar con la nave de Alalu, que estaba averiada. Cuando Ea la inspeccionó, descubrió las armas de terror que albergaba en su interior. De modo que, sin decir nada, Ea las sacó de la nave y las escondió en una cueva. Cuando el piloto Anzu descubrió que las armas habían desaparecido, pidió explicaciones a Ea. Es un peligro utilizar estas armas, dijo Ea. Jamás deben ser armadas ni en los cielos ni en las tierras firmes. Anzu dijo, sin ellas será peligroso atravesar el brazalete refugado. Alalu también apoyó las palabras de Anzu. Sin las armas no podían cruzar el cinturón de asteroides sin colisionar. Pero Ea mantuvo en secreto su escondite. No quería que esas armas fuesen descubiertas. Entonces, entró en escena un Anunnaki llamado Apgal, el que sabe pilotar. Apgal se adelantó audazmente hacia los líderes. Yo seré el piloto. Afrontaré los peligros valerosamente, dijo. Así se tomó la decisión. Apgal será el piloto. Apgal, Anzu y Ea se quedarán en la tierra. Antes de partir, Ea sacó de su carro una tabla M. Y se la entregó a Apgal. Será para ti lo que muestra el camino. Con ella encontrarás un camino abierto. Una vez reparada la nave de Alalu, el piloto Apgal despegó con fuerza con el primer cargamento de oro hacia Nibiru. Dio vueltas alrededor de la Luna para ganar velocidad, y luego alrededor de Marte. Luego, burló con maestría a los asteroides hasta que alcanzó Nibiru sin problemas. Cuando aterrizaba, pudo ver la enorme brecha en la atmósfera. Cuando tocó tierra, abrió la portezuela. Había una multitud reunida. Anu se adelantó hacia él, le estrechó los brazos, pronunció palabras de bienvenida. Los héroes se precipitaron dentro del carro, sacaron los cestos de oro. Llevaban los cestos encima de la cabeza. Anu exclamó palabras de victoria ante los reunidos. La salvación está aquí, les dijo. El oro, una visión de lo más deslumbrante. Se lo llevaron los sabios rápidamente. Para convertirlo, en el más fino polvo, para lanzarlo hacia el cielo se transportó. La elaboración llevó todo un char. Otro char, llevaron las pruebas. Con proyectiles se llevó el polvo hasta el cielo, con rayos de cristales, se dispersó. Una gran aclamación se podía escuchar. La gran brecha se estaba reparando. El oro había funcionado como escudo. Pero, la celebración duró muy poco. Cuando Nibiru se aproximó hacia el sol, la brecha volvió a extenderse. Entonces, Anu ordenó a Abgal que regresara a la tierra, en busca de más cantidad. Abgal, volvió a la tierra con más héroes, y más equipos. Ea empezó a rastrear el oro por la tierra, a través del llamado explorador. Ea viajó sobre montañas y valles en la cámara celeste. Examinó con el explorador, las tierras separadas por los océanos. Una y otra vez, se encontraba la misma indicación. Donde la masa de tierra tomó la forma de un corazón, en la parte inferior de la misma, las venas doradas de las entrañas de la tierra, serían abundantes. Abzu, del oro el lugar de nacimiento, le puso por nombre Ea, a la región. Luego, Ea transmitió a Anu palabras de sabiduría. En verdad, la tierra está llena de oro. De las venas, no de las aguas, hay que conseguir el oro. Anu organizó una asamblea en Nibiru. Su hijo Enlil, se alzó, y poniendo en duda las palabras de Ea, se ofreció voluntario para tomar el mando de la misión, a través de un plan elaborado. Anu y el consejo, apoyaron su decisión, y enviaron a Enlil a la tierra, para ocupar el puesto de Ea. Enlil estará al mando de la misión, su palabra será orden, dijo Anu. Cuando Enlil llegó a la tierra, Ea estrechó los brazos cálidamente con su hermanastro. Ea le dio la bienvenida a Enlil como hermano. Sin embargo, Ea se sintió ultrajado y decepcionado. Ahora, había perdido el mando de la misión. Su especialidad eran las aguas, pero el oro no se encontraba en abundancia en ellas. Debía sentirse culpable de ese fracaso, pensaba, y por qué no le ofrecieron la segunda oportunidad. Grandes cantidades de oro yacían bajo el Apzu. Enlil describió un gran plan. Estaba proponiendo una gran misión, traer más héroes, fundar más asentamientos, para obtener el oro de las entrañas de la tierra, para separar el oro de la mezcla, y transportarlo en naves celestes y carros, para llevar a cabo trabajos en lugares de aterrizaje. Entonces, las preguntas se agolparon. Ea le preguntó, ¿Quién construiría los asentamientos? ¿Y quién tomaría el mando en el Apzu? Alalu, por su parte, preguntó por la ampliación de Ridú. Y Anzu preguntó, ¿Quién comandará las naves celestes y el lugar de los aterrizajes? Enlil, agobiado por tantas cuestiones, les respondió, ¡Que venga Anu a la tierra! ¡Que tome él las decisiones! La llegada de Anu, tuvo que ser un acontecimiento histórico para los Anunnaki. Y su recibimiento, espectacular. Sería la primera vez que el gran monarca pisaría el séptimo planeta. Su nave, aterrizó en las pantanosas aguas, y su hijo Ea, fue a recibirle en un barco de juncos. Ambos se abrazaron con emoción. Después, Anu fue llevado a la ciudad de Ridú, donde toda la comitiva de héroes, le dieron una calurosa bienvenida. Alalu no supo qué hacer, cuando tuvo al rey enfrente. Apartó su mirada, pero Anu, le abrazó amistosamente y sin rencores. Se organizó una asamblea, para que Anu, decidiera cómo repartir el trabajo de sus dos hijos. Ea quería comandar Ridú, y otros emplazamientos del llamado Edín, la morada de los rectos. Por ello, propuso que Enlil, se ocupara de las extracciones de oro en el Abzu. Pero Enlil, entró en cólera. El plan es improcedente. De la tierra y sus secretos, mi hermano Ea, es conocedor. Él descubrió el Abzu. Que sea él, el señor del Abzu. Los dos hermanos tuvieron, una acalorada discusión. Anu se asustó, temiendo que un grave conflicto entre ellos, dificultara la obtención del oro. Echémoslo a suertes, dijo Anu. Que la decisión venga de la mano del Ado. Y las suertes eligieron. Enlil heredó el Edín, y todas las ciudades. Comandaría las naves celestes, y a sus héroes. A Ea, le concedieron los mares y los océanos, y todas las tierras del Abzu. Se haría cargo de las extracciones. Y de todas las ciudades del Edín, sólo la de Erirú, seguiría conservando bajo su dominio. Anu pronunció estas palabras para Ea. Que se recuerde siempre que fue el primero en amerizar. Que se conozca a Ea como el señor de la tierra. Enki, señor de la tierra, sea su título. Enlil aceptó con una inclinación las palabras de su padre. A su hermano dijo así. Enki, señor de la tierra, será a partir de ahora su título nombre. Yo seré conocido como el señor del mandato. Todos asintieron y aceptaron sus funciones. Anu, satisfecho, anunció su partida. Las decisiones ya estaban tomadas, y ahora se disponía a regresar a Nibiru para seguir gobernando. Pero Alalu se interpuso, recordando a Anu, que seguía en pie el trato de ser el comandante de la tierra, por haber sido él quien descubrió el oro. Además, le recordó la promesa de enfrentarse en combate por el trono por segunda vez. Anu, enfurecido, gritó, que nuestra disputa se decida en una segunda lucha. Peleemos aquí. Hagámoslo ahora. Con desprecio, Alalu se quitó la ropa. Del mismo modo, Anu se desnudó. Desnudos, los dos miembros de la realeza comenzaron a forcejear. Fue una poderosa lucha. Pero de nuevo, la habilidad de Anu se hizo patente, y derribó por segunda vez a Alalu. Entonces, Anu le puso el pie encima del pecho de Alalu, y proclamó con ímpetu su victoria. Yo soy el rey, Alalu no volverá a Nibiru.